Hola a todos, estoy aquí de nuevo, Saenza. Hacía ya mucho tiempo que no me ponía a jugar a The Witcher, en el punto donde lo habíamos dejado, ni acuerdo de qué hacíamos aquí. Soy perista. ¿A qué te dedicas? A todo lo que valga algo. ¿Qué va a hacer? No me acuerdo yo ni quién era Berengar, ni nada. Vale. Se la compré a un hombre de la taberna del oso peludo. Descríbelo. Es el jugador de dados más famoso. ¿Cómo conseguiste la propiedad de Berengar? A través de un intermediario. ¿Dónde puedo encontrarlo? En el oso peludo. Un hombre llamado Coleman. A ver. ¿Cómo conseguiste la propiedad de Berengar? A través de los... No me es edad. Bueno. ¿Has oído hablar de la salamandra? Sí, pero no sé lo que quieren esos reptiles. ¿Anfibios? ¿Qué? Las salamandras son anfibios. ¿Cuál es tu relación con ellos? No lo sé. ¿Tratas con la salamandra? ¿De dónde te ha sacado esa idea? ¿Cómo conseguiste los enseres de Berengar? Soy perista. A los ladrones no les pregunto de dónde sacan su mercancía. La salamandra odia a los brujos. Berengar desaparece y todo lo que tiene acaba en tus manos. ¿Lo pillas? No tengo nada que ver con Berengar. Mis proveedores pueden que sepan algo. No sobreviviría si venciera artículos que he ayudado a conseguir. No te creo. Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Supondré que no eres tú. Hay que ver. Vaya análisis. Se sudo. Si necesitas más información, ven y hablaremos. Tengo que interrogar a Taler. O sea, te va. ¿Qué vas? Bueno. Pues nada. A ver si consigo... A ver, mierda. Las rutas comerciales están cerradas. Por favor. El mercader Leuvarden vende gallinas vivas a tres Orens. Pero qué voz le han puesto a ese. ¿Puede sufrir una hambruna? El rey Foltes y el ayuntamiento aconsejan que nos abastezcamos y racionemos la comida. Por favor. Qué voz le han puesto. ¿Qué voz le han puesto? Puerta del barrio de los mercaderes. Hostia, pues esto es grande, ¿eh? Puerta de la mazmorra. Pero por aquí no salí la otra vez, ¿verdad? Salí por las alcantarillas. Eres libre, pero aún tienes que cumplir la cuarentena. ¿Qué quieres decir? No salgas del barrio de los templos. ¿Bromeas? A los brujos no les quitamos el ojo de encima. He oído que somos todos iguales. ¿Qué pasa? ¿Qué tal va la investigación de la salamandra? Paciencia, brujo. Esta noche todo quedará explicado. ¿Puedo ayudarte de algún modo? No te acerques a los almacenes de los barrios bajos. Es un caso complicado y no necesito tu espada... aún. ¿Los almacenes? No querrás ir tú solo. Es una operación secreta. Ahora, ¿esperas que vaya con un equipo de asalto acorazado y con un corneta? Tranquilo. No soy novato y tengo unos cuantos ases en la manga. Sin duda. ¿Cómo? Da igual. Pásalo bien. Disfruta de la libertad. Y quizá mañana te sirva las pelotas de Yahved en una bandeja. ¿Tienes a un prisionero de la salamandra? ¿A ti qué te importa? Me gustaría... Ni yo ni mis hombres vamos a responder. Puedo demostrar que he matado al gallotriz. Impresionante. 400 orens de recompensa. Te lo mereces. ¿También os encargáis de los monstruos? Preferiría no desperdiciar hombres en eso. Pago a todo el que mate un monstruo. Tráeme pruebas. ¿Por qué monstruos se pagan las mejores recompensas? Ahora mismo tengo dinero para la recompensa del gallotriz de las cloacas y de una planta sanguinaria que mata gente en la ciénaga. Bueno. Mataste al gallotriz. En nombre del rey Foltest, te concedo el perdón oficial. Por fin ha acabado esta estupidez. Coge tus pertenencias del cofre antes de que las venda. Y recuerda el precio por la cabeza del gallotriz. Vincent está ansioso de recibir sus trofeos. Por fin puedo relajarme. Inspeccionaré lo que hemos confiscado. Mmm. Material de calidad. ¿Dónde está el maldito cofre? Será este, digo yo, ¿no? Claro, pero ¿cuál es más mejor? Este 5-15 y 6-18. O sea que ese es mejor. El 6-12 no, pero necesito... Se ha transferido lo que se ha podido. Ya has leído esto. Joder, qué inventario más limitado. Yo la verdad es que me vuelvo... Me vuelvo loco. Bueno, nada. Si esto es todo... ¡Así es! ¡Mierda! ¡Es fuerte! ¡Pero qué haces bailando! No es asunto tuyo. Yo solo... ¡Así es! ¿Por qué fue excarcelado el profesor? Tiene amigos poderosos. Que te sirva de advertencia. No molestes a los que son más poderosos que tú. ¿Debería ser como los guardias y soltar delincuentes en cuanto alguien hace sonar una bolsa de monedas? ¡Eh! Sigues bajo vigilancia. Además, fue totalmente legal. Alguien pagó su fianza. ¿Quién era el benefactor? Ni idea. El dinero fue transferido desde el banco enano de Vivaldi. Imposible de rastrear. Déjalo. Podría meterse en un buen lío por hablar de esto. ¿Puedo hablar con Vivaldi? De hecho, he hablado ya con Vivaldi. Los detenidos relacionados con los Escóyatel son prisioneros políticos. No te metas. No es más que un enano viejo. Ah, no. Pues no. ¿Por qué lo defiendes? Tengo que hablar con él. Si pagas los 200 de la fianza, los soltaré y podrás hacer lo que quieras con él. Bueno, los pagaré. Ten el dinero. Me siento como si pudiese detener yo solo una carga de caballería pesada. ¿Qué te trae aquí? Busco al jefe de una organización. ¿Sospechas de mí porque soy un enano? Tengo varios sospechosos, no solo enanos. ¿Qué quieres? Te estoy vigilando. Vuelve cuando dejes de decir estupideces. Quiero hablar contigo de la salamandra. ¿Por qué? El dinero de la fianza del profesor salió de tu banco. Me ofendes profundamente con esta calumnia. Pero... Generaciones de Vivaldi fundaron este banco y sugieres que nuestro oro sirva a los delincuentes. ¡Fuera! Te creo. No tengo más que un montón de sospechas. Tengo que suponer que por ahora estás limpio. Has rechazado tus prejuicios racistas y has descubierto la verdad. Cuando descubras al auténtico culpable, avísame. Quiero saber quién es. ¿Qué te trae aquí? ¿Tienes un ejemplar de las puertas secretas? En lo que queda de mi colección. ¿Cuánto? Me has sacado de la cárcel. Consideralo un regalo. ¿Cómo va el negocio? No quiero hablar de ello. ¿Tú me hallás? Sí. Al menos me queda eso. Un enano afortunado. ¿Qué te trae aquí? Quiero hablar contigo. ¿Por qué? El dinero de la fianza me ofende. Pero... No tengo más que un montón de sospechas. Has rechazado tus prejuicios. Más prisioneros. Me siento como si pudiese detener yo solo una carga de caballería pesada. Voy a guardar. A ver, vamos a ver las misiones. Las principales... Debería leer... Ah. Este es el libro que me ha dado, ¿no? Bueno, pero ya le he interrogado. Pero si con Yetro acabo de hablar. Cago en la hostia. A ver, me voy a volver a meter. Yetro no era el carcelero. Este borracho. Claro. Tengo unas preguntas. Adelante. ¿Sabes algo del prisionero de la Salamanca? ¿Por qué iba a decírtelo? El capitán me mataría. Quizá pueda convencerte. Algo de polvo ayudaría. ¿Estás resfriado? No tan verde como para no saber la mejor manera de tomar Fistech. Pliega la piel y frota. ¿Dónde? Donde puedas plegarte la piel, Yetro. Pero si le compras Fistech a Goleman en el oso peludo, no le digas que te mando yo. A ver qué le puedo dar al payaso este. Fistech. Pedernal, pedernal, ventisca. ¡Qué mierdas! ¿Qué le puedo dar al payaso este? Tengo un... Adelante. Si Fulte está puesto precio a la cabeza del profesor, es que odia a la Salamandra. No es oro real. Es financiación privada. Interesante. También se pagan las insignias de Salamandra sacadas de los bandidos muertos. ¿Quién es el filántropo? No sé quién es, pero el representante del patrocinador pasa las noches en la taberna. Echaré un vistazo. Pero por Dios. ¿Qué le puedo regalar al gaña en este? Bueno, tengo que ir al oso peludo, está claro, porque todo el mundo habla del oso peludo. Si, que a ver donde está el oso peludo. la taberna esa. por cierto, subí de nivel almacén, fogata, burdel posada, loso peludo, vale, pues mira que mal doblaje hola, carmen ¿quieres relajarte un poco, guapo? ¿solo un poco? depende, estoy abierta a sugerencias charlemos muy bien, empezaremos hablando pero cuento con que habrá algo más sorprendeme el amor es como una pera, dulce y torneada intenta describir su forma no soy poeta pero soy distinguir un mal no soy poeta pero sé distinguir un melocotón en cuanto lo veo te encanto si seguimos con esta conversación me apetecerá algo de fruta ¿tienes trabajo para un brujo? unos hombres están molestando a mis chicas ocúpate y te recompensaremos generosamente ¿dónde puedo encontrarlos? de noche frecuentan tres lugares márcamelos en el mapa bueno, bueno, carmen me alegro de verte ¿se ha tranquilizado la situación? aún no, sigue intentándolo sí me alegro de verte ¿en Wissima trabajan muchas chicas como tú? muchísimas, pero soy la más guapa sin duda me alegro de verte ¿ofreces algún entretenimiento peculiar? algunos clientes les gusta jugar a los dados mientras tanto ¿te interesa? quizá otro día me alegro de verte joder, ya veo que te alegra de verme bueno, carmen, ya nos veremos, eh guapa qué mierda si está la fogata llegamos a subir de nivel ahora mismo no quiero a ver, ¿qué es esto? joder con el boxeo vamos a meter uno de estos no 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 No, 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 no. Muy bien, por cierto, me había dejado este un libro. Pero esto ya lo puedo saltar, ¿no? No me deja saltarlo. Bueno. Me he quedado sin dinero para soportar al cual. Claro, lo sé. Si quiere nieve, tendrá que demostrar que es un día aspirando a esa ramera de la esquina. Ojalá tuviera dinero. Es increíble que las mujeres tengan la última palabra. Vamos a hacer las misiones. A ver, ¿qué es esto del testigo cómplice? Tengo que llevarle Fistek a la red. A ver, las secundarias, chicas de la calle. Chiquilla en peligro. Pues vamos. Oye, si nos zumbamos a la Carmen, pues mira. Seguro que nos da un chorro de experiencia. No voy a jugar a eso. A ver, ¿qué pasa? Voy a guardar. Que yo creo que a lo mejor lo que ocurre es que es de día, ¿no? Me dice que tenía que ir por la noche. Bueno, os volvamos de noche. A la fogata. Hasta el amanecer, hasta anochecer. Venga, medianoche. Ahora no está el monstruo. No, ahora no está el monstruo. Obare. Bueno, pues. A por los bandidos esos hijos de puta. Maldita sea. Ahí está la chica. Ahí está la chica. Lárgate, amigo. Deja en paz a la dama. Te apiadas de una zorra. Antes de irte, discúlpate por tus malos modales. Te has vuelto loco, viejo. Lárgate antes de que te raje. Cuando te hayas disculpado, ve a ver al capitán Vincent. Dile que eres un delincuente y un canalla. Desembaina la espada, vagabundo. No mato a gente indefensa. Has perdido tu oportunidad. ¡Va por él! ¡No! 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 ¡No!" ¡No! 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 ! ¡No! ¡No! No en Españidad幹ita es esta, de edad a bombar frChatonohiw influence. muy bien a ver, más chicas chiquilla en peligro hay que bien que me vaya a zumbar a la carmen en este juego se folla más joder, no rollo tengo que dar ya podría saltar, ¿eh, Geralt? vete estoy ocupado largo, te mataré como un perro inténtalo agarradlo te mataré ¿me está ayudando el enano o no? ah, muy bien, gracias ananete vale, pero el hacha está a ver vale, pues nada hacha temeraria de acero ¿qué me ocuparía? ¿este espacio? 6,18 pues no bueno, pues vayamos al siguiente punto chiquilla, no en peligro que es por aquí saca a mí joder, me han dejado la vida un poco tocada guardemos por si acaso espera un momento vamos a ponernos este que tiene pinta de hacer pupa estúpida ve tú, vete atacar a alguien es una descortesía vete mientras puedas la mujer está conmigo pues vas a morir vea, que viene un guardia Una maza de guerra del temerario. Volvemos a las mismas, si supiera dónde va equipado y cuánto... Ah, que no me lo ha cogido, ¿no? Vale, claro, eso va donde la antorcha, pero... La antorcha la voy a dejar en paz. No me lo voy a quitar. Que ya veis lo difícil que me resultó la pantalla aquella... En las catacumbas que estaba a oscuras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está Carmen. Vengamos a guardar. Buslos calientes se llama sitio. Un buen nombre. Bueno, ¿dónde está Carmen? Aquí estás. No soy materialista. No soy materialista. El libro sagrado dice que todo servicio será recompensado. Haré que se sepa en la ciudad y entre las chicas de la calle. Las prostitutas sabemos mostrar gratitud. Qué bien. Eres único. Pero habrá un montón de impostores que fingirán que eres tú. Así que tendrás que llevar flores a las chicas si tienen dudas. Así sabrán quién soy yo. Por supuesto. En mi larga carrera jamás he oído que un cliente le regalara flores a una puta. Ooooooooo Yo pensaba que... que aquí habría sexo. Pero no lo ha habido. me ofrece algo quizá me alegre hasta luego bueno si te gastas algo de oro te enseñaré hasta dónde puedo llegar vamos a darle una florecilla esto bueno dice flores pero yo no tengo flores por lo que veo ¿no? tengo pétalos y tal esto es de mis frutas seca ¿bromeas? largo o llamo al jefe pues me da que voy a tener que buscarme florecillas si quiero que ayer la entretengan que no hay una mierda no hay una mierda no hay una mierda no tengo fuerza tengo ganas de salvir a alguien a ver un momento he guardado vamos a ver cuánto me da te lo daré todo no sé cómo muestran su agradecimiento las princesas liberadas de una torre pero te prometo que no te decepcionaré haré que cumplas tu palabra haré que cumplas tu palabra bueno muy simple horror a ver ah bueno me ha dicho vaya vamos a continuar con la misión principal yo aquí en la posada parece tengo bastantes con los que hablar estoy cachando estoy cachando dice maldita sea he vuelto a perder ¿qué quieres? ¿a qué vienen todas esas apuestas? la diversión de la gente corriente dos matones se sacuden y nosotros apostamos por el ganador ¿y qué sacan esos dos chiflados? oro los espectadores se ríen y los muchachos se desahogan si algo se tuerce los perros también cenan hasta luego ¿quieres comprar? ¿haces negocios con Thaler? no te den tus asuntos ¿quieres contratar a un brujo? bueno ya que lo mencionas ¿sí? hay una casa encantada aunque es más para un exorcista que para un brujo ¿fantasmas? quiero resultados las sillas han de quedarse quietas las puertas cerradas y los cazos colgados en la pared ¿puedes echar un vistazo? vale estupendo la casa está junto a la entrada del alcantarillado cerca de la puerta que lleva el dique las corrientes desaparecerían con una buena vidriera ¿quieres comprar? ¿quieres comprar? bueno pues a ver que vivo bueno que cogorza voy a pillar ya te digo mira estoy empezando a poner moñas hijo puta y sigue bebiendo el otro madre mía si yo ya no veo estaba con mis amigos bebiendo pero ella no me vio llorar porque le dio en el ojo y ahora está riéndose por favor también intrigas con la salamandra ¿has visto algún brujo antes? compré el equipo de un brujo a los campesinos de la ciénaga ¿ganaste una fortuna? se lo vendió a Zaller por el doble de oro los ladrilleros prácticamente me lo regalaron está bien saberlo bueno pues mira joder pero llevo una moña que no me la aguanto ¿qué quieres monstruo? tengo que hacerte unas preguntas no sabes con quién estás hablando monstruo una palabra y antes de que cuentes hasta tres te enfrentarás a una docena de asesinos agarridos antes de contar hasta tres estarás muerto vaya hay que ver cómo aúlla el lobezno también muerde me vendría bien alguien para unos trabajitos me lo pensaré calma sé cómo te encargaste del profesor y de la gente de los hermanos Michelet te responderé ¿a qué te dedicas? soy el rey de los bajos fondos rameras ladrones asesinos todos responden ante mí ven a verme cuando busques trabajo ¿qué tal? fenomenal lárgate brujo ve a tirarte a la madre joder oye y esto no se me pasa hostia puta Geralt está muy borracho que tengo por aquí algo para la madre mía oye se han pasado un poco con el tema de la borrachera a ver si puedo llegar y hablar con alguien judión matón 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 vamos a ir vamos ahí atrás era una broma mi hombre me arrancaría la cabeza si me fuera contigo ¿Y si nos arriesgamos? No, hace poco me dio tal paliza que se me cayó... Ah, vale. Dos horas, anda, que... La cabeza. Levanto la jarra, no hacieras o peneas. Nadie me retene. Déjame dormir. Déjame dormir. ¿Qué se supone de que no te acerques? Tengo ganas de pegar. La cabez. Levanto la jarra, no haciera. ¿Quieres una paliza, Forast... Te daré un... Ya veremos. Joder, estoy muy borracho. Yo no sé si le voy a poder vencer, ¿eh? Tengo ganas de pegar. No quería gozar. No quería gozar. No quería ir. Toma, en todo el costillar Y eso que estoy bolindo Joder, hombre, ya se podría pasar a la borrachera, ¿no? Has ganado, peregrino Coge el dinero y déjame en paz Aquí que pensaba que me iba a encontrar Más gente para charlar, a ver Misiones A ver, de las principales Ah, tengo que comprar Fistech Esto lo mismo lo tiene La camarera Bueno, vamos a comprar la mierda esa Pan, crie Pierna de cordero Esto, queso Que bueno Esta no tiene Anda, quita, guapa Estaba con mi Claro, persona mazmorra, pero tengo que ir a comprar El Wistech Pensaba que se vendía La que no tengo Me cago en la puta Bueno, pues nada Pues nada, pues mire la casa del De aquí del colega Mira, mira, a ver si puedo dormir Para que se me vaya la cogorza esta Qué poquito avanzado en el juego Oye, pues sí que tengo Fistech Venga, que sea la fogata Madre mía, eh Qué borrachera Llevas, cabrón Dyn-me 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 he traído la borrachera, qué alivio hasta luego por aquí estaba la casa encantada, no? a ver, un momento... bueno, a ver, mirad, son... ahí hay un par de fantasmas que son hijos de puta más no poder así que... vamos a ver si consigo matarlos, lo tengo que dejar para más adelante mierda, por qué no lo has usado, cabrón? bueno... hijos de puta, no vete, geralt, hostias! puta madre, ya mato a uno mierda, quita, 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 no me mates huye, huye, geralt de puta madre no creo que pueda matarlos, no? bueno No me voy a meter en el sótano, está claro que hay una pandilla de cabrones ahí que me folla. Mira, voy a ir a hablar con un coleman este, oye, pues eso es un problema, en fin, voy a hablar con el coleman y voy a ir a guardo y lo dejamos, ya llevamos un buen rato jugando. No me voy a ir a guardar, no me voy a ir a guardar, no me voy a ir a guardar. No me voy a guardar, no me voy a guardar, no me voy a guardar, no me voy a guardar. ¡Geralt! ¡Cuánto tiempo! No creía Zoltán cuando me dijo que habías vuelto. ¡Por favor, qué buen apuesto! Exiliados, la guerra, tú Zoltán y yo los ayudamos, tienes que acordarte. ¿Cómo va la vida? No me quejo, tengo un puesto tranquilo de guardia. ¿Tranquilo? Los huéspedes solucionan sus cuitas en privado, es un lugar tranquilo, los pájaros no cagan en sus nidos. ¿Alguien juega a los dados? Juego a nivel... ¿Una partida? No te ofendas, pero solo juego... Juego con Carmen en el burdel de enfrente, también puede... Adiós. ¡Vaya decepción! No está, tío, el pavo. Para cobrar por la casa abandonada. A ver, vamos a ponernos otra vez a medianoche. La de rato que he jugado y lo poco que he avanzado, ¿eh? ¿Qué mensajero? Bienvenido, viajero. He oído que compras joyas. ¿Y qué? Dime quién paga las insignias de las alamandras o no te reconocerá ni tu madre. ¡Vete! 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 ¡Tamburilera! ¡Mis piernas han empezado a bailar! ¡Adiós! ¡Joder, pues! ¡Qué tal! ¡Pues mi puta guía! ¿Dónde está el pavo este? Ahí se le he cabreado. ¡Vete! 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 Pues no tengo ni puta idea de dónde está. Así que lo he dicho. Lo dejo aquí. Y nos vemos en el próximo gameplay. Para esta otra.